Bueno, estamos con Sebastián, quien abrió el marcador contra Romerense. Bueno, algunas palabras con respecto al partido. Un partido duro, lo sentimos con Romerense siempre es un clásico, como en la fecha anterior. Es bueno que volvimos a sumar de a tres, hay que seguir así para cumplir el objetivo que tenemos al final de temporada. ¿No podés contar cómo fue un poco la jugada? La abrieron hacia la derecha y la agarró el pela a Medina y me tiró el centro y por suerte pude empujar la cabeza y bueno, hice el gol. ¿Alguna dedicación en particular? Bueno, a mi familia, a la gente de Iris y a Marce Paleo ahí que me viene dando suerte. Muchas gracias. Salud.